Mi nombre es Eduardo Iberos Colín, vengo de Cerríos de Díaz, municipio de Alto Lucero, y estoy participando al Premio Nacional de la Juventud 2016. Tengo 12 años y inicié a tocar el arpa a los 9 años y medio. El gusto por el arpa me nació porque a la iglesia evangélica a la que asistimos se le toca a Dios con arpa. Aparte de que a mi pueblo, Cerríos de Díaz, se le denomina cuna de artistas. Lo que más me gusta de tocar el arpa es el viajar a otros países como Colombia, Chile, Brasil e Italia. Mi papá una vez me dijo que todo con esfuerzo y perseverancia, todo se puede lograr. Y me siento orgulloso de ser un niño gracosano. ¡Gracias!